¿Qué es el caso de los sacrificios que has tenido que enfrentar en este descubrimiento tan difícil? Hace 14 años ya que ocurrió el caso que todos conocemos y que ha sido muy sombrío para todos e impactante. Respecto a eso, ¿cómo cambió esa experiencia, tu visión de la guerra en Colombia, del periodismo y de ser mujer? Yo creo que el secuestro que ocurrió el 25 de mayo del 2000, más sin cambiarme el panorama sobre el conflicto y sobre el ser mujer, porque sigo pensando ahora lo mismo que pensaba hace 14 años, me cambió el concepto sobre qué clase de periodistas somos en Colombia. Y yo creo que es algo de lo bueno que he sacado de todo este drama y es que me di cuenta que somos unos carroñeros, que no sentimos realmente lo que estamos cubriendo, lo que estamos haciendo, las noticias de las que escribimos o de las que hablamos. Y lo vi en carne propia porque mientras yo me estaba muriendo en una cama, llegaron todos mis colegas a decirme, no, es que necesitamos ya que nos hables porque nos están pidiendo el full de Bogotá. Y yo era una mujer que no podía ni siquiera caminar, que estaba golpeada, que no sabía ni siquiera en qué condiciones iba a quedar. Y en ese momento ahí en esa cama del hospital donde me llevaron pensaba, yo soy como ellos, muchas veces he hecho esto. He pensado es, necesito el full y necesito la entrevista antes de decirle lo siento o necesita algo o quiere hablar con alguien. Nunca hice ese ejercicio. Y desde ese día a mí eso me cambió la forma y como yo hago periodismo. Y creo que las personas de las que yo he escrito, de las que he contado sus historias, mis fuentes, pueden decir qué clase de periodismo hago yo. Y es que definitivamente empecé a ponerme en los zapatos del otro porque yo lo viví en carne propia. Creo que eso realmente fue lo que me cambió todo este episodio y es que nosotros hacemos un periodismo escarnado en Colombia. ¿Hace falta más humanidad en el periodismo colombiano? Yo creo que más profesionalismo. Cuando uno es profesional tiene de todo. Tiene de ética, tiene de humano, tiene de sensible, tiene de responsable. Y yo creo que en este momento nosotros hacemos un periodismo muy mediocre en Colombia. Dinette, ¿cuál es el camino que debes recorrer o que crees que puede recorrer una mujer que ha sido víctima de violencia sexual en este país? Es muy difícil motivar a las mujeres a que denuncien. Yo creo que el primer paso es eso, es hablar, es denunciar. Y no siempre denunciar a ir a buscar a la policía, a la fiscalía. Muchos de esos pasos es denunciar o por lo menos levantar la voz frente a alguien cercano. Hay mujeres que han sido abusadas durante años y se lo guardan para ellas por vergüenza, por temor, por estigma, por lo que sea. Y creo que poderle contar a alguien que uno tiene al lado, mire, a mí me pasó, o mi papá me hizo, o mi novio me hizo esto. Porque además creemos que la violación solamente es esa que pasa en la calle, que el tipo desconocido lo coge y lo violenta. Y no, muchas veces en nuestras relaciones, sobre todo, se los digo a las jovencitas que están en la universidad, muchas veces nos violentan de palabra y de acción. Y nosotras nos callamos frente a eso. Cuando un compañero nos agrede de palabra, cuando permitimos que nuestros novios, o con los muchachos que nosotras salimos, nos agredan de cualquier manera. Y no solamente de la violencia sexual como tal, sino de otros tipos de violencias, ahí estamos alimentando de que otra mujer también sea víctima. Y creo que ese es el primer paso, hablar, decirle a alguien, contarle a alguien. Y el segundo paso es tomar la decisión de buscar a las autoridades. Yo creo que eso es lo que nos hace tanta falta en este país, y por eso yo empecé a mover la campaña No es hora de callar, que es incentivar a las mujeres y decirles, si cada una de nosotras denuncia o levanta la voz frente a algún tipo de violencia a la que hayamos sido víctimas, cada vez va a ser una voz mucho más fuerte que definitivamente va a ser escuchada. Y eso lo van a tener que entender algún día los fiscales, los jueces, los policías, los médicos que nos atienden en medicina legal. Hay que empezar por algo, y lo primero es hablar. Respecto a esa campaña, un particular que está adelantando el periódico El Tiempo, en cabeza tuya, que se llama No es hora de callar, con el hashtag No es hora de callar en Twitter, yo quisiera preguntarte si tú consideras que el Estado le brinda garantías a las víctimas, o sea, porque el problema en muchas ocasiones es el temor a las represalias. ¿Hay garantías para estas víctimas? En Colombia, las mujeres víctimas no solamente de violencia sexual, sino de cualquier tipo de violencia, no tienen ninguna garantía. No la tienen con el policía de la esquina con el que uno va a denunciar. No la tienen con el comisario de familia, que lo primero que le dice a una mujer que llega violentada, con los ojos morados, con la cara de reventada, es, concilie, hable con su marido, siéntese y arreglen por las buenas. Un hombre que te pone un dedo encima una vez, te la va a poner 3, 4 y 20 veces. No hay un hombre que no sea capaz de no repetir una acción violenta, y eso está comprobado científicamente. Entonces, cuando uno no encuentra esas garantías, empezando por la comisaría de familia o por el policía, pues mucho menos las va a encontrar en la fiscalía, o de ahí en adelante, en cualquier otro estamento. Y el Estado colombiano ha tenido abandonadas a las mujeres en temas de violencia siempre. Hasta ahora estamos empezando a crear como esa conciencia de que esto no es un problema solamente de Colombia, sino que es una pandemia mundial, pero que además en Colombia genera la mayoría de problemas sociales que tenemos, porque la mujer es el núcleo de la familia. La mujer es la que sostiene a los hijos, la mujer es la que mueve a la familia, la mujer en muchos de los casos es la que va, la que trabaja, la que saca a unos hijos adelante. Pero si es una mujer violentada, pues es una mujer que no tiene un equilibrio dentro de su núcleo familiar. Y que tiene que vivir con todo ese trauma encima y que ese trauma se pasa a sus hijos y que esos hijos seguramente en un mañana también van a ser hijos violentos. En materia de políticas en favor de la mujer, ¿cómo estamos? Nosotros tenemos la ley 1257, que a nivel hemisférico es la mejor ley creada para proteger los derechos de las mujeres. Si uno las compara con leyes que son muy fuertes y muy buenas, como las de Brasil o como las de Argentina, les llevamos años luz en cómo está diseñada la ley. Pero tenemos un gran problema y es que nadie la conoce y nadie la cumple. Entonces, es una ley perfecta que nadie cumple. Ni el Ministerio de Salud, ni las Fuerzas Armadas, ni la Justicia, ni los fiscales, ni los jueces la conocen, ni la aplican. Y recuerdo un fiscal que dijo en Cartagena, lo que pasa es que la ley aquí no pegó. Eso no es de que pegue o no, es que se tiene que hacer cumplir. Entonces, si los funcionarios no conocen la ley, pero sobre todo, si las mujeres no saben que tienen una ley que las ampara para el más mínimo delito o para la más mínima agresión, pues no estamos haciendo nada. Entonces, lo primero es educar a la gente en el tema de la ley, saber que hay una ley, pero sobre todo también conocer que hay una política de género que el gobierno de Juan Manuel Santos expidió hace año y medio, que también es una política hermosísima y maravillosa de género, pero que nadie la aplica. Y de hecho, una de las cosas más preocupantes al respecto es que Bogotá, que uno pensaría que es la ciudad más avanzada en el tema, tiene problemas de comunicación, por lo menos entre las comisarías de familia. El otro día una amiga me comentaba, en una comisaría hay una denuncia contra un hombre, pero ese hombre puede tener denuncias en tres comisarías y entre las tres comisarías nunca se comunica esto. ¿Cómo podemos empezar por trabajar lo que está ocurriendo en Bogotá para después ya expandirlo al resto del territorio? Pues en Bogotá yo lo primero que haría sería darle un revolcón completo a las comisarías de familia que son lo más ineficiente que hay. O sea, las comisarías de familia de Bogotá son responsables en la gran mayoría de las mujeres que nos han asesinado en Bogotá. El 90% de las mujeres asesinadas a puñal, que no solamente fueron apuñaladas, sino fueron 27 apuñaladas, 47 apuñaladas, ya habían estado en una comisaría de familia denunciando mi marido me pegó. Y la respuesta del comisario fue concilie. Entonces ellos son responsables, son responsables de las muertes de esas mujeres. Es lo primero que yo haría o que hay que hacer en las comisarías de familia. Y es hacerle entender a ese señor y a esa señora que está sentado ahí que en las manos de ellos está la vida de una mujer. Una de las cosas que tú has expresado en algunas de las entrevistas en relación a tu caso, que ha sido de las más difíciles, es precisamente la impunidad de 12 años o más en la que cayó el proceso. ¿Cuáles crees que son las razones por las cuales el Estado tiene abandonadas a las víctimas? Primero porque el delito de violencia sexual no es un delito para ellos. O sea, acá lo que prima es el homicidio, la masacre, ahora se tiene en cuenta el desplazamiento forzado, pero la violación y la tortura parece que no existieran en el código penal. Entonces una mujer violada, se lo buscó. Y en mi caso han dicho que la violaron, pero ¿qué la mandó? ¿Va a meterse a la cárcel? Una mujer como se va a ir a meter donde hay 5.000 hombres. Y ese es el argumento que no solamente en mi caso sino en los casos de violencia sexual. Es que estaba mostrando mucho los senos, pero es que la falda estaba muy cortica. Pero pues ¿quién la manda a ponerse de mostrona? ¿Para qué va y se mete donde hay hombres? O sea, eso quiere decir que entonces nosotras no podemos transitar por ningún lado porque en todo lado hay hombres. Y la violencia sexual como tal se volvió un delito invisible. Nadie, o sea, es un chicharrón, es una papa caliente. Nadie se quiere meter con eso, nadie quiere procesar, nadie quiere investigar. Entonces, parte de la impunidad es eso, que no es reconocido, a pesar de que es un delito, no es reconocido como un delito. Y además, la forma como se manejan las pruebas para poder judicializar, yo creo que es un fiasco. Ginette, tú denunciaste una red de corrupción muy compleja que había en la cárcel, la modelo de Bogotá, por la cual estaban los paramilitares, reinaban en ese sitio. ¿Qué ocurrió con esa denuncia? Yo creo que es, no diría que una frustración, porque después de todo lo que me ocurrió, mi vida la estoy llevando sin frustraciones. Creo que por eso me expongo al máximo y tengo todos los problemas de seguridad que tengo. Pero sí es un pendiente que tengo conmigo y con las personas que en ese momento creyeron en mí víctimas, personas que eran víctimas, pero además con la verdad de este país. Esa investigación yo nunca la he podido publicar, porque además quedó frenada. Yo no la pude terminar porque me secuestraron, porque casi me matan, pero además porque después de eso, por los mismos problemas de seguridad, me dijeron, usted no puede volver a la cárcel, usted no se puede volver a meter en eso. Y digamos que por los laditos, durante 14 años, yo he seguido recogiendo material y yo sé que algún día la voy a publicar, pero es un pendiente que tengo conmigo misma. Y el día que pueda salir esa publicación, pues yo creo que de alguna manera seguiré cerrando ese ciclo doloroso de mi vida.